¡Alto! ¿Oí casi todos? ¡Uh, claro! ¡Ah, tendrá que regresarme el gorro! ¡Está bien! ¡Pero regresame mi pepino! ¡Ay, aquí vamos de nuevo! ¡Eso por aquello y también eso por otro! ¡Hecho! ¡De nuevo! ¡Hey! ¡Mío! ¡Ratas! ¡Cambio eso por aquello y también eso por otro! ¡Ratas! ¡Cambio eso por aquello y también eso por otro! ¡Ratas! ¡Eso por aquello y también eso por otro! ¡Ratas! ¡Hizo más! ¡Ratas! ¡Hizo más! ¡Ratas!